Buenas gente como están, soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Playstation 5, recién cito Fue su presentación oficial mostrándonos como es, los accesorios que va a tener Y los juegos que en una primera instancia van a salir con ella También les comentaré que pasó con P2021 y FIFA 21, se anunció O al menos mencionaron algo o se dio a entender que va a salir en la Next Gen Todo eso lo comentaremos Bueno como ya están viendo de fondo así va a ser la Playstation 5 Tienen un modelo bicolor tanto en la palanca como en la consola Lo primero que me sorprendió es que va a salir una versión que funcione con juegos Juegos de discos, Blu-ray y otra versión que solamente sea para juegos digitales Esta ya podría ser el inicio solamente de juegos digitales Ya ven que muchos expertos piensan de que los juegos de discos ya van a morir dentro de unos pocos años Y podría ser que ya cuando salga la Playstation 6 solamente salga en digital Entonces yo pienso que están haciendo esto para que ya se vaya acostumbrando los usuarios Entonces tenemos esa versión de disco Blu-ray Ultra HD y también la versión digital La experiencia de juego de la Playstation 5 será la misma en ambas versiones Entonces ustedes verán cual es la que se compran Aún se está viendo de que si el precio también va a ser lo mismo Puede que la versión digital sea un poco más económica que la de Blu-ray Eso todavía no se sabe, tampoco se sabe si es que los dos van a tener el mismo espacio de almacenamiento Pero lo que sí conocemos es que van a haber dos versiones Ahora, también tienen los accesorios como les dije Los DualShock en este caso van a ser bicolores Tenemos la presentación normal que es la blanca con negro Y también dice que tiene la característica del DualSense O sea al mover la palanca pudiéramos influir en el juego Igual esto todavía no se ha precisado Pero ya nos dice con la misma palabra DualSense que eso va a ocurrir También nos muestran otros accesorios como lo es los audífonos En este caso la Playstation 5 nos quieren dar una vivencia más real del juego Y parece que va a ser casi obligatorio el uso de audífonos Para obtener la experiencia de 3D Van a tener un audio 3D ¿A qué se refiere con esto de audio 3D? Yo me imagino que por ejemplo Si estás en un juego de explosión y la explosión ocurre del lado izquierdo Pues desde tu audífono izquierdo tú vas a escuchar ese sonido A eso se refieren con el audio 3D Que tú estés inmerso en el juego en todos los aspectos Entonces vemos que este accesorio sería mucho más usado En la nueva generación de consolas Ahora no solamente ya conocemos cómo va a ser la Playstation 5 Ni sus accesorios Sino que también sabemos cuáles son los juegos que van a salir junto con ella Y también los juegos que ya se están desarrollando Para la Playstation 5 en 2021 Así que también les quiero comentar cuáles son los que me han saldado a la vista Porque son bastantes, bastantes Que anunciaron el día de ayer Por ejemplo tenemos al Grand Theft Auto V de Rockstar Games Realizado en 2013 Increíble que un juego realizado ya hace 7 años Va a salir en 2021 para la nueva generación de consolas Sin duda porque es demasiado popular aún a día de hoy Hay una cantidad increíble de usuarios jugándolo Entonces por toda su popularidad Va a ser remasterizado Mejorado Ya les voy a leer un poquito Por ejemplo dice En la página oficial de Playstation 4 No es Theft Auto V Pero el Playstation 5 contará Con una serie de mejoras técnicas visuales Y de rendimientos Para aprovechar al máximo El nuevo y potente hardware de la consola O sea lo van a remasterizar Y mejorar aún en este 2021 Otro juego también impactó muchísimo Pero muchísimo Es el Spider-Man Miles Morales Una nueva entrega del hombre arácnido Y se las leo Insomniac Games ha anunciado Spider-Man Miles Morales Que se unirá al catálogo de juegos Confirmados para la máquina de la nueva generación El título saldrá a finales de 2020 Y tendrá como protagonista A este personaje del Spider-Verse Después de Marvel's Spider-Man Es el segundo título desarrollado Por Insomniac Games Basado en esta saga de Marvel Aunque esta vez controlaremos A otro de los superhéroes Pues sería la misma mecánica ¿no? Recuerda que este videojuego Va a salir junto con el Playstation 5 O sea sale la Playstation 5 Y ya puedes jugar al Spider-Man Miles Morales Otro título maravilloso Que ya se ha confirmado Es el Horizon Forbidden West La secuela de la clamada Horizon Zero Dawn Ese gran juego Que yo también lo jugué Super bacán Y pues les leo Guerrilla Games Ha anunciado Horizon Forbidden West Para Playstation 5 La continuación directa Del célebre Horizon Zero Dawn Publicado en 2017 Para Playstation 4 Tal como hemos podido ver En el trailer El juego continuará Con la historia de Aloy Después de los hechos Narrados en la primera parte El estudio holandés Lleva varios años Desarrollando un título Que todavía no tiene fecha De lanzamiento Todavía no se ha especificado Por lo que hemos podido ver Por ahora nos espera Un personaje más maduro Más adulto Pero sobre todo Vemos un apartado visual Realmente ambicioso Que sacará todo el partido posible Del hardware De la Playstation 5 Donde verá luz En exclusiva O sea no va a estar En Playstation 4 Para los que Quisiéramos que Todavía esté Para la actual generación De consolas Ahora vamos con Un videojuego de carreras Para que vean Que tiene una variedad Impresionante La Playstation 5 Desde su lanzamiento Pues me refiero A Run Turismo 7 Va a salir para la Playstation 5 Y les leo Poliphony Digital Ha anunciado Run Turismo 7 Para la Playstation 5 Durante el evento De la presentación Después de un Run Turismo Sport Que ha experimentado Una gran metamorfosis Durante los últimos años Esta nueva entrega Todavía sin fecha Tampoco no tiene fecha Pero que llega Con muchas novedades Y la lección aprendida Una de las grandes Novedades confirmadas Es que contará Con un modo campaña Algo deseado Y demandado Por toda la comunidad Principal achaque En un Run Turismo Sport Que ha servido Como perfecto campo De pruebas Para el futuro A nivel visual Es impresionante Con HD Y resolución 4K Y pues bacán Que salga este nuevo título Después de 7 años La última entrega En Run Turismo 6 Fue lanzado en 2013 O sea En verdad Que ha pasado Mucho tiempo Otro juego Que también me salta A la vista Es Hitman 3 La tercera entrega De Hitman De IO Interactive El cual ya nos anuncian Que va a ser El dramático final De la trilogía Del asesino A sueldo Más conocido Por ejemplo Dice en el comunicado Que te pondrán De nuevo en los zapatos Y el elegante traje De la gente 47 Un despiadado Asesino profesional Que debe hacerse cargo De los contratos Más importantes De su carrera O sea Para mi Me emociona bastante Este juego Ya que yo soy fan De la saga De Hitman He jugado Hitman 1 Hitman 2 Desde Playstation 2 Playstation 3 Y ahora en Playstation 4 Próximamente en Playstation 5 Así que Personalmente me salta A la vista Esta nueva entrega Ahora también tenemos De Capcom Resident Evil Un nuevo título De esta saga Tan famosa Que recientemente Tuvo el remake De su Resident Evil 3 Salido para la Playstation 1 O Playstation 2 Entonces el nuevo título Va a ser el 7 Resident Evil VJ Así se llama La nueva entrega Y les leo El miedo a los rincones oscuros Se reemplazó Por la ansiedad A lo desconocido A medida que Ethan busca respuestas Dentro de edificios De trépitos Entre árboles Cubiertos de nieve El regreso a la perspectiva En primera persona Brindará una sensación Visceral al combate Con un mayor enfoque En la exploración En comparación Con Resident Evil 7 Recordar que Resident Evil 7 Fue la última entrega Aunque hayan hecho El remake De Resident Evil 3 De Playstation 1 Playstation 2 El 7 fue la última entrega El pueblo en si Es un personaje Tan importante Como cualquier otro Un lugar con vida propia Que con frecuencia Te mantendrá En vilo A medida que descubres Sus heredos Entonces Estaremos recontra Que atentos A esa futura entrega De Resident Evil Y como último título Lo que quiero destacar Es el NBA 2K21 Nuevo juego De la compañía De 2K Games El cual lo ha hecho Recontra Que realista Por Dios No puedo creer Lo tan realista Que se ve En esta nueva generación De consolas El sudor El sudor es tan real De los jugadores Y este es un juego Que tiene muchísima acogida Porque ya hemos visto Sus detalles Desde la Playstation 4 Desde la actual generación De consolas Ya quisiéramos Que 2K Games Esta compañía También se atreva A realizar un videojuego De fútbol A ver que tal le sale A ver si es que puede Obtener esos detalles También En videojuegos de soccer Y eso Eso es lo que han estado Destacando también Muchos usuarios de Twitter Y la verdad Es que está muy bacán Muy bacán Ese juego Como se ve Todo el realismo Que contiene Y ahora por último La mayoría que nos interesa A todos aquí FIFA 21 Y PES 2021 Que ha pasado pues Que ni siquiera Se los ha nombrado Por asomo En esa presentación Y es entendible Porque FIFA 21 Ni PES 2021 Son juegos Que se van a realizar Con la salida De Playstation 5 Ambos títulos Van a salir En este año Para la Playstation 4 PES 2021 Ya saben que parece Que va a lanzar Una actualización Una actualización De temporada La Season Update Tanto para Playstation 4 Como Playstation 5 A mi parecer Recordar que Todos los títulos Que se envíen A revisión A Sony Antes del 13 de junio O sea mañana Si lo envían A partir ya de mañana Debe ser Compatible Obligatoriamente Con la Playstation 5 Con sus componentes Con su hardware Entonces De ley FIFA 21 Y PES 2021 Van a ser Compatibles Con la nueva generación Aparte que Sony también Está realizando Un proyecto De la retrocompatibilidad Para hacer los juegos Destacados De esta generación Utilizables En la nueva generación De consolas Entonces de ley Vamos a tener PES 2021 Y FIFA 21 Sumado a que FIFA 21 Ya salió En una lista De videojuegos De Playstation 5 Que se filtró Hace relativamente poco Entonces eso Vamos a tener Tanto FIFA 21 Como PES 2021 En la nueva generación De consolas Igual te recomiendo Un video por aquí Como tarjeta de video Y también va a estar En la descripción Que explica con mayor detalle Este comunicado De Sony Que te estoy diciendo Lo de la retrocompatibilidad Y lo de la obligación Que a partir del 13 de junio Todos los juegos Que se lo presenten Deben ser compatibles Con la nueva generación De consolas Ahora ¿Cuándo va a salir Esta Playstation 5? Pues Va a salir A finales de 2020 Aún la fecha En específica Todavía no se ha dicho No se ha contratado Pero no se va a esperar Hasta 2021 Va a salir En este mismo 2020 Y bueno muchachos Eso es todo Lo que les quería comentar El día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este video No se olviden todos Apoyarlo con su like Y su suscripción En el canal Para más contenido Así Estuvan en comentarios Que tal les ha parecido Esta Playstation 5 Desde su forma Desde sus accesorios Desde sus títulos Los estaréis leyendo Y nos vemos En la próxima amigos Pasen bien Saludos